Y continuamos, a lo mejor a alguien le puede parecer una tontería lo que han hecho los chavales estos que tengo aquí a mi lado esta mañana, pero a mi sinceramente y a mucha gente también, pues han hecho una hazaña que seguramente quedará escrita en los anales de la historia de la espeleología y del deporte de la escalada a nivel mundial. Es una pena que no haya habido más medios, o mejor dicho no hubo ningún medio que lo recogiera ahí en el momento, en el instante, aunque seguramente será un tema que se tratará. Y es que los del grupo de espeleología de Villacarrillo, ya os lo contamos, se fueron este fin de semana a Cantabria, a la cueva, a la cueva no, al pozo de la torca del porrón, aunque ahora no va a explicar mejor la terminología, e hicieron un descenso de 432 metros, es una auténtica parada vertical, y el récord mundial que consiguieron fue hacerlo todo de un tirón. Se había hecho, esa profundidad lógicamente, pero se había hecho por escalas, ¿no? Y esta vez lo hicieron de un tirón. Y hoy han venido aquí a contarnos lo que ha supuesto para ellos. Y están aquí en primer lugar, ahora entrarán más miembros del grupo, está Jesús Pérez, ¿qué tal Jesús? Muy buenas. Hola José Ángel, muy buenas tardes. Bueno, hoy un poquito mejor, pero las sensaciones han sido... Ahora, espérate, ahora te pregunto por las sensaciones. Está el jefe de expedición y está la jefa de expedición. Buenas, José Ángel. Fátima García. Sí. El jefe y la jefa. Pues soy pareja. Sí. ¿Os casáis pronto, no? El año que viene. En agosto, me han dicho. Ahí está. Claro, es que estoy enterado, ¿eh? Tenéis cara novio, ya. Tenéis cara novio. Bueno, habéis estado... ¿Cuántos habéis ido al final? Hemos ido 10 componentes del club a esa expedición. Vale, incluido nuestro compañero Noe, ¿no? Incluido el compañero Noe. Que se enganchó tarde ya a la expedición por motivos laborales. Sí, laborales. Pero los 10 estuvisteis, ¿no? Correcto. ¿Cuántos habéis bajado? Dentro de la cima hemos estado los 10, además de forma simultánea, y en la parte más baja, la parte más profunda de la cavidad, hemos estado 8 componentes, porque, bueno, por desgracia, uno de nuestros compañeros, el segundo día, pues tuvo un problema, un ataque de ansiedad, entró completamente en pánico, su cuerpo se paralizó, se le adormecieron piernas, brazos, y esto colgado del arnés, la verdad es que es un problema muy, muy serio, porque estamos hablando de que puede producirse el llamado síndrome del arnés, que puede conducirnos... Que se te duermen las piernas y te mueres. Y puede conducirnos a la muerte en apenas 6 minutos. ¿Habéis temido por vuestra vida allí en la...? Permanentemente. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Qué es? ¿El pozo, la cima o qué es aquello? Fátima. La torca del porrón. ¿Pero qué es? Y lo que hemos bajado es el pozo MTD. ¿Es un pozo? Sí. ¿Ca una cima? Porque hay que diferenciar entre un pozo y una cima. Una cima puede tener kilómetros de profundidad, pero un pozo es en línea recta. Una vertical. Una vertical. Sí, cuando hablamos de cima nos referimos a una cueva hacia abajo, por así decirlo, y una cima comprende muchos tramos verticales y horizontales, ¿no? Y cuando hablamos de pozo nos referimos a ese tramo vertical. Entonces estamos hablando de que la cima torca del porrón tiene dentro el tramo vertical subterráneo más profundo de Europa y el segundo más profundo del mundo. ¿Habéis... está en un campo de fútbol alguna vez, ¿no? Supongo, claro. Bueno, pues, ¿veis las distancias de la parte larga del campo de fútbol? Bueno, ponerle cinco campos de fútbol. Porque normalmente el campo de fútbol suele medir 90, 90 y tantos metros. Cinco campos de fútbol seguidos una pared vertical con una sola cuerda. Correcto. Pero, ¿y por qué hacéis esas cosas? ¿Qué necesidad hay? Esa misma pregunta me hice cuando estaba a mitad de pozo y yo, ¿pero qué hacemos aquí? Bueno, digamos que todas esas sensaciones que te libera ese momento, no sé, hace que te superes o, digamos, no sé, que desencadena dentro de ti una serie de sentimientos como cuando un futbolista mete un gol de chilena, ¿no? Es el mejor gol de su vida. Pues, para nosotros hacer este tipo de cosas, pues, es lo mejor de tu vida, porque genera en ti cosas que otra situación en otros momentos no generan y eso... O sea, tú te pones arriba del pozo, tira una piedra, no la oyes caer. Pues, así mismo fue porque le di la luz a máxima potencia, veía muchísimas, muchísimos metros del pozo, aproximadamente vería unos 150 metros, que ya me asustaban mucho, dejé la piedra caer, la piedra cayó a lo vacío y el sonido del... La oscuridad se tragó la piedra. Se oía el aire de la piedra, ¿no? El aire, sí, sí. Pero ya no se sabe dónde caía. No llegué ni a sentirla porque era una piedra pequeña la que dejé caer y no llegué ni a sentir dónde caía. Y era toda una pared vertical, ¿no, Fátima? Sí. Además, yo que estaba en ese momento con él me dijo, asómate y dije, yo no me asumo, yo no quiero ver, yo iba con la luz al mínimo. Porque si te asomas no lo haces. No, no, porque es que yo estaba súper asustada. Tenía muchísimo miedo. ¿Y por qué? De ver la oscuridad, la profundidad, el no saber qué había debajo, la mente juega contigo muchísimo, sensaciones que podíamos estar ahora y ahora explicando de los momentos que hemos vivido. Y luego, hablando a posteriori con los compañeros, todos llegábamos casi con las mismas ideas de lo que nos había pasado por nuestra mente en esos momentos. De que nos caíamos, de que cosas sin sentido. Claro, es que normalmente nos fallan las cuerdas, los arneses, los... ¿cómo se llama esto que ponen en las paredes? Los anclajes. Los anclajes. Normalmente nos fallan, pero pueden fallar. Sí, claro. Las personas, vosotros ya lleváis muchísimos años en esto, tampoco soléis fallar, pero podéis fallar. Claro, un fallo allí, o sea, un fallo allí no es un fallo en el rocódromo del... Del pabellón. Del pabellón. Correcto. Sí. O sea, un fallo allí no hay Dios que te ampare. No. No te saca ni con cuchara. Tú fíjate, 432 metros. O sea, cuando cae abajo, eso es... Y estabais colgando. Sí. Y había que subir... O sea, perdón, había que bajar... Y luego subir. Y luego subir lo más rápido posible para hacerlo antes que nadie lo ha hecho. Bueno, era uno de los objetivos. Ese. Pero sí, sí. ¿Qué más objetivos había? Bueno, teníamos varios de ellos. Uno de ellos era aplicando nuestra técnica de progresión, que, bueno, como todos saben, pues somos campeones de España, campeones de Europa, en numerosas ocasiones, en técnicas de progresión vertical y entonces, pues, nuestra técnica de progresión es un poco distinta al de la espeleología más convencional o espeleología de exploración. Y entonces, el objetivo de esto era que, con nuestra técnica y nuestra preparación física, por supuesto, pues, intentar conseguir ese... O sea, vuestra forma de escalar. Sí, de progresar. Aplicarla y decir, oye, funciona la nuestra. Claro, claro, claro. O sea, era la comparativa a el resto de la técnica de progresión junto con nuestra técnica de progresión y la única forma de compararlo era en un pozo como este, con un tiempo de referencia que ya teníamos de otros compañeros. Sí, donde hubiera alguien de para arriba. Claro, claro, no, en esta misma cima, en este mismo pozo, otros compañeros cántabros que habían conseguido ese descenso-ascenso en cuatro horas. Cuatro horas. Cuatro horas. ¿Y vosotros lo hicisteis en...? Nuestros tres compañeros, que fueron Fátima, Cristian y José Ángel. Además, José Ángel portó un petate de material que tiene un plus añadido. ¿Cuánto pesaba? El petate, creemos que cada petate pesaba entre unos 25 y 35 kilos, dependiendo de cuál fuera. Y uno de los que bajó hasta abajo lo llevaba, ¿no? Sí. Porque los demás, ¿qué labor lo hacía ahí? Los demás, una vez que ellos comenzaban su ascenso con un poco más de velocidad, que no quiere decir que fueran a tupi, porque hay que dosificar mucho una prueba de fondo, por así decirlo. Los demás nos dedicábamos después a quitar todas las cuerdas y mosquetones hasta la salida. Pero, ¿vosotros tuvisteis que poner todos los anclajes? Claro, por eso necesitamos dos días para esto, ¿no? Porque el primer día tratamos de dejar equipada la cima, todo lo que se pudo, y el segundo día intentamos un poco esto. O sea, que yo la conexión que os hice en directo, cuando llamé, creo que el jueves o el jueves, ¿ibais al pozo? Todavía no lo habíais visto, ¿no? Todavía no lo habíamos visto, lo vimos el viernes. ¿Ibais muy contentos, no? Íbamos contentísimos porque veníamos de haber hecho otra travesía en Cueva, super chula, habíamos probado iluminación, cámara... Sí, 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 mira que bien, vamos, vamos a petar. Sí, sí, claro. El problema fue cuando llegasteis al pozo y os asomasteis, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiene de ancho? De la parte más ancha tiene aproximadamente unos 70 metros. ¿70 metros? Muchísimo. O sea, 70 metros y 432 para abajo. 435. Ah, 35. Unos 3 metros y más para abajo. Y Fátima fue uno de los tres que llegaste abajo, ¿no? ¿Abajo qué había? ¿Un suelo o un suelo lleno barro? Piedra, barro, agua, más rotillos. ¿Más con qué? Más rotillos porque la cima, bueno, la turca en este caso, continúa unos metrillos más abajo. Nada, unos 20 metros. Eso ya no lo viste, ¿no? Sí. Ya que estoy aquí igual. No, porque estábamos cansados y... Estabas cansada de bajar. Y que tocaba subir. Y tocaba portear materias para arriba. Era mucha tela. Dedicarse a unos 20 metros donde eran estrechos completamente. Paredes de barro. Barro. ¿Era barro lo que había allí? Barro. Parecía... Cuando subíamos, en este caso, Cristian por encima de mí y José Ángel justo debajo, Cristian iba subiendo y caían, de repente, pegotes de barro como si fuesen piedras que te daban en los hombros, en las manos y decías, ¡ah! Pero era barro. Era barro que te ponía... Y ahí están las fotos, que estamos todos hechos en cuadro. Exactamente. Está bien barrado todo. Bien barrado. Es verdad, según me han contado, que entrasteis en un bar a tomar algo y lleváis las camisetas de vuestro patrocinador. ¿Cómo es el patrocinador? Cordas. Cordas, que es una marca de cuerdas. Es una marca de cuerdas. Vuestra visita de cordas y lo que ibais a hacer y tal, ¿no? Y cuando ahí en el bar, pues los lugareños preguntaron... O sea, cuidado, los cántabros, ¿eh? Esa gente ha resistido mucho todas las civilizaciones. No han podido con ellos, los cántabros. Entraste en un bar y los lugareños os preguntaron por lo que ibais a hacer y le dijiste, si nosotros somos de Villacarrillo, y dijeron, ¡ah! ¡Vaya una leche! Así, sí, ¿no? O sea, era conocido el pueblo de Villacarrillo allí en la torca del porrón, ¿no? Correcto. A mí me sorprendió más porque de aquel club y de aquel club soy yo. Mira, del grupo espeleológico de Villacarrillo. Hostia, de Villacarrillo. Hostia, no jodas. ¿En serio? O sea, ellos ni Jaén ni Andaluz, no, Villacarrillo lo tenían clavado a fuego, ¿no? A fuego, a fuego. ¡Guau! Qué buena escuela tenéis y qué gente más, cómo os movéis y tal. Y la verdad es que me sorprendió. Y de hecho, ya en cuanto saben eso, ¿y qué tal? ¿Qué vais a hacer? He visto lo del MTD, aquí en la camiseta que nos ponemos atrás. Ya lo hemos descendido porque fue justo después de este descenso. Y, guau, enhorabuena. Esto es un reto impresionante. Luego te preguntaban cuántos metros de cuerda han sido necesarios, cuánto pesaban las sacas. Ya se interesaron, ¿no? Claro, ya se interesaron por otro tipo de detalle. Madre mía, que sacan más los petates, qué pesados son. Y, bueno, como se ha podido hacer. Y cuánta gente ha sido necesaria. Entonces, claro, se le explica, ¿no? Que si no hubiera sido por este equipo de 10 personas que hubiéramos, que hemos estado, no habría sido posible hacer esto porque la cantidad de material que hace falta es mucha. Claro, para abajo puede ser muy bonito todo, pero luego para arriba se complica muchísimo más. No es lo mismo bajar una carrera que subirla. Pero, escúchame, ¿la cuerda está colgando arriba y ya es todo colgando hacia abajo o va anclada en más sitios? Va anclada en más sitios. Había 57 anclajes. Vale, entonces, ¿y para pasar de anclaje en anclaje, cómo eso se hace? Con nuestras técnicas, con nuestro aparato de... Que tenéis una técnica propia vuestra, ¿no? No, no, la... Es genérica. Es genérica. Utilizamos una cuerda, enganchamos con un mosquetón y entonces trasladamos nuestro aparato de bajada del tramo por el que venimos a otro tramo por el que vamos a continuar. ¿Por qué se hace esto en una cueva? Primero, para agilizar el paso de todos los colegas y, en segundo lugar, para ir desplazándonos poco a poco por la vertical, por si el que está arriba tira una piedra, no le caiga al que va más abajo. Pero, ¿cuántos...? Por decirlo en uno, para yo entenderme, porque yo en las palabras técnicas vuestras me pierdo. ¿Cuántos caminos había para bajar? O sea, ¿cuántas cuerdas...? ¿Cuántos filos... ¿Cuántos hilos de cuerdas había? ¿Que iba cada uno por una cuerda diferente? No, no, todos vamos por la misma cuerda. Por el mismo sitio. O sea, que iba y en fila, si cae el primero, el de abajo lo ve pasar, ¿no? Claro. O, bueno, ni siquiera lo ve. En este caso, a lo mejor ni lo ve. A lo mejor ni lo ve. Pero sí, sí, lo que dices. O sea, vais todo en fila. Sí, vamos todo en fila. Y en cada anclaje, pues nos vamos desviando un poquito para evitar que me caiga a mí una piedra del último que va. Porque una piedra que me cae, si ahora, por ejemplo, tú me lanzas una piedra desde aquí, ah, me ha hecho daño, pero estamos a tres metros, pero si a mí me cae en vertical una piedra que viene de Cristina, que era la última compañera, a 130 metros, la velocidad coge una... La piedra coge una velocidad... ¿Te abre la cabeza? Sí. Pero fuera el casco, prácticamente. Qué barbaridad. O sea, al vacío hay que añadirle lo que va cayendo de arriba. Fátima, me interesa eso de todo lo que se te pasó por la cabeza cuando llegaste allí. Pues mira, José Ángel, el viernes, cuando instalamos, iba Jesús primero, equipando la cima, poniendo las cuerdas en este caso, y yo de segunda. Y llegamos como a menos 150 o así metros. Y había un pequeño pasamano, un pasamano es varios anclajes en la pared, ahí, donde puedes descansar. Y Jesús se colocó ahí. Y yo que bajaba, con un petate cargado que pesaba 25 o 30 kilos, me dice Jesús, vente aquí y descansa. Yo del miedo y del pánico que llevaba, me metí como en una raja que había en esa misma pared, así, metí la cabeza, empecé a llorar y dije, yo no puedo ir ahí. ¿Lloraste? Lloré y dije, yo no puedo ir ahí. Vamos a tirarle para abajo y que sea lo que el Señor quiera. O sea, tú solo querías llegar al fondo. Yo solo quería llegar al fondo y salía a la calle, porque estaba, de verdad, muchísimo miedo. Y llevaba una cuarta parte del recorrido. ¿Esa fue la primera vez que bajaste? Sí, 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 sí. Muchísimo miedo. Muchísimo miedo. ¿Y por qué lo hiciste, Fátima? No lo sé. La verdad fue a primero de año se propuso, lo propuso encima a nuestro compañero Noé. ¿El loco ese? El loco este. Dios, cuando lo pilles. Y fue como en plan, vamos a ir al MTD. Y se quedó ahí. Y luego empezamos a calentarnos, a calentarnos, a calentarnos y ya dijimos, venga, a prepararlo. Que fue en plan, vamos al MTD. Y el otro dijo, ¿a que no hay huevos, Pachi? Sí. Así fue, ¿no? Sí. Como pasan todas las cosas. Sí. Y ya no hay marcha atrás. Cuando uno dice que no hay huevos, ya no hay marcha atrás, ¿eh? Y cuando empieza Jesús a gestionar permisos, gestionar temas de casa, gestionar la topografía, gestionar, moverse, comunicarse con los clubes de allí, con los compañeros cántabros de Valladolid y demás, pues no te puedes echar atrás. Es más, en las últimas semanas, con el tema este del COVID, teníamos un miedo, los 10 componentes, impresionante. Porque era, como lo cojamos, nos quedamos sin esto. Y tú, cuando llegaste ahí diciendo, ojalá lo hubiera pillado. Ojalá una vieja de contagio o algo, mejor que bajar la cueva esta. Claro, es que esto, José Ángel, es como un montañista, un montañero, ¿no? Cuando el tío sube al Himalaya, al pico de la Veráez, o sea, ¿por qué hace eso? Porque quiere superarse, ¿no? Porque quiere coronar la cima más alta o de las cimas más altas del mundo. Pues esto es básicamente algo así, ¿no? Nosotros queríamos descender el pozo más profundo del mundo, de Europa, perdón, el segundo del mundo, y digamos que es algo así. ¿Pero esto dónde se apunta? ¿Dónde se anota esto que habéis hecho? Bueno, esto no se anota en ninguna parte. ¿Seguro? O sea, no se anota, queda registrado. ¿Y ya está? Y ya está. Claro, esa es, digamos, la mala pata, ¿no?, que tiene estas cosas. O sea, tanto esfuerzo. Sí. ¿Cuánto había gastado en una pasta, eh? Sí, sí, hemos gastado mucho dinero personal, cada uno de nosotros, el club que ha colaborado todo lo que ha podido, mucho, y ya está, prácticamente. Y suerte que hemos tenido a la empresa de cordas, que nos ha patrocinado con las cuerdas, que son caras también, y a otra tienda, las abuelas del Sevil, de Huesca, que nos ha proporcionado unos frontales de iluminación muy buenos, que nos han permitido, pues, ir con un poquillo más de garantía. ¿Lo volverías a hacer, Fátima? No. Creo que no, creo que no. Es más, la primera vez que entré, cuando salí, yo, la cabeza, iba diciendo, yo no entro mañana, yo no entro mañana. No se puede batir el récord, no se puede... Y luego decía, pero ¿cómo no voy a entrar si hay que quitar todo lo que hemos puesto? Claro, porque es que, no sé si lo habéis entendido, que para poder hacer el récord había que primero poner toda la infraestructura hasta abajo. Claro. ¿Cómo no voy a entrar? ¿Cómo no voy a entrar mañana a hacer el récord si ya he entrado a poner todas las cuerdas, todo lo que hace falta ahí para vosotros, no? Vaya. Pero tú la primera vez dijiste, madre mía, y mañana tenemos que entrar otra vez. Con el cansancio que yo... Pero fíjate, la segunda vez, el descenso, como ya estaba todo equipado, era como, a ver, tenía el respeto, pero ya no era el miedo del primer día. Pero ¿y la subida? Es que es peor la subida, ¿no? No, 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 no. La subida te cansa, pero yo iba deseando salir. Ah, claro, vas buscando la luz, ¿no? Claro. Como vas mirando para arriba, pues... Vas buscando la luz. Madre mía. Mira, Fátima, vamos a hacer una cosa. Otra compañera tuya está aquí, que se llama Cristina. Si te parece, entra ella por ti. Vale. La sustituimos para que ella cuente su experiencia, porque la experiencia también de Cristina es gorda. Gorda, gorda, ¿vale? Bastante. Bastante, bueno, pues... Muchas gracias, José Ángel. No, gracias a ti, y no te metas más berenjenales. No, no, no. No te metas más berenjenales. Y tú, ¿tampoco organizas más historias de estas? Sí, es que esto es lo que me gusta. Y si me acompañan, pues qué hacer. Además iba acompañada a los mejores. Pues baja tú solo. A veces que solo no puedo hacer estas cosas, ese es el problema. A mí me pasa como a Fátima, quizás no volvería a ir, pero si echara marcha atrás, o sea, si me dijeran, si hace tres meses plantear otra vez volver a ir, iría. Claro que iría. Sí, tú cuando estabas en mitad, como a Fátima, no dijiste, pero, qué narices hago yo aquí. Lo pensé, lo pensé claramente, digo, pero, ¿qué hacemos allí? Que es como cuando ves una película de terror y ves el típico geriátrico que da miedo, que acojona, ¿no? Pues ese pozo era igual, o sea, las propias paredes no acompañaban, no eran vistosas, no eran conformaciones, talastitas, ¿no? No, 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 era una pared recta de barro. Sí, sí, sombrías, muy verticales, la oscuridad era, o sea, además eran muy negras las paredes, ya absorbían tu propia luz, tu iluminación, era una cueva muy, 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 muy húmeda, casi rozaba el 100% de la humedad, un 99% de humedad. Una auténtica mierda. Sí, sí, y muy fría. Y muy fría, vale. Para que veáis que esta gente, pues algunos pueden creer que son todo uno héroes, son invencibles, todo lo que le echen, lo hacen, no, hay veces que te derrumba y ya no pueden más. Mirad, está aquí nosotros Cristina, otra de las chicas que fueron a la expedición, Cristina Gómez, ¿qué tal, Cristina? Muy bien. Tú tuviste la suerte o la desgracia de no poder hacer el recorrido, ¿verdad? Exactamente, bueno, yo el primer día, el viernes, conseguí bajar, no sé si a menos 200, 140 o por ahí. Pero el segundo día, yo iba, como ha explicado Jesús antes, iba a la última componente, y claro, ya estaba todo instalado, yo empecé a bajar y hubo un momento en menos 100, menos 80, que vi un montón de gente ahí, digo, ¿qué pasa si está todo instalado? Esto tendría que ir súper rápido. Un montón de gente que te refieres a tus compañeros. Claro, claro, había 4 o 5, claro, y digo, ¿qué está pasando aquí? Y ya cuando empiezo a tranquilizar a otro compañero que le había dado el ataque de pánico, digo, madre mía, pero madre mía, ¿qué nos hemos metido aquí? Y ya pues, bueno, pues el resto de que estábamos allí intentándolo tranquilizar y tal. O sea, tú llegas a la última y te dicen, ¿qué ha pasado? Y se queda a Alberto, ¿no? Sí. Alberto, el chaval es un figura, pero en ese momento le dio. Es como el ciclista que va subiendo uno de esos picos de primera categoría y el tío se lo sube todo, pero ese día le dio una pájara. Exactamente. Una pájara, pero las pájaras que normalmente dan en el coco. Claro. Entonces, aquí a Alberto le dio un ataque de pánico. Y te dicen, Alberto tiene un ataque de pánico, pero claro, estaba ahí a menos, ¿cuánto? A menos 100 metros. Sí. O sea, a menos 100 metros, un campo de fútbol. Menos 100 metros, es que una barbaridad. Es que lo tires porque lo tires una barbaridad. Estaba ahí a menos 100 metros y dice, que le ha dado un ataque de pánico a Alberto, ¿qué hacemos? No, tampoco, si está agarrotado, no puede subir solo, ¿no? Claro, claro. Y dijiste, yo subo con él. Intentamos, pues, de la mejor manera posible intentar tranquilizarlo, porque si ya nosotros nos imponía eso, ¿no? Intentar tranquilizar a un compañero en esas condiciones también, pues, fue difícil porque no sabías ni qué decirle y tal. Y, pues, pensé, digo, lo que necesita este compañero es salir de aquí cuanto antes. Y, pues, no sé, pensamos que esa fue la mejor opción. Porque el pánico es contagioso. Claro, claro. Ese es el problema, que yo llamaría, estaba también otra compañera diciendo, madre mía, ¿qué hago? Cristian diciendo, yo tampoco quiero seguir bajando. Claro, pero es un compañero como Alberto, que no es, como si dijéramos, contador, que lo tiene aquí de arriba. Un chaval súper fuerte que lo ve, pues, eso, el día anterior subiendo dos petates y tal. Pero en esas condiciones dices, madre mía. ¿Y qué le pasó después? Cuando tú subiste arriba, ¿no? Le ayudaste a subir. Estaba muy nervioso. Y tuviste que darte todo lo que es la expedición arriba con él, relajándolo, ¿no? Claro. ¿Qué te decía, Alberto? Bueno, pues, le daba también mucha impotencia porque quería también haber grabado con el dron. Y, bueno, hacía a los dos muchísima ilusión bajar. Pero, bueno, era esa pena de no poder estar con el resto de compañeros, de poder ayudar a aportear todo el material. De, bueno, pues, en ese sentido, perdernos a lo que íbamos, ¿no? Pero, bueno, era lo que teníamos que hacer porque también pensé luego subir y volver a bajar con el resto de compis. Pero dije, es que nosotros ya, los dos solos ahí arriba, nos pasamos un montón de horas solas esperando al resto de compañeros que, sin walkie-talkie, sin saber absolutamente nada de ellos. Esa es otra. Ahora, al haber tanto eco en esa cueva, los walkies apenas no funcionaban, ¿no? En cuanto pillaban una distancia un poco larga, no se oían. Claro, en la vertical, pues, sí que conseguía tener contacto con ellos, pero yo ya, en cuanto les dije, Alberto y yo subimos, ya es que no me cogían ni siquiera la señal. Y ya, pues, nos pasamos, pues, no sé, desde las 1 hasta las 8, los dos solos mirándonos las caras diciendo, a ver si les pasa algo, que yo qué sé. Y a eso, sí, sí, nos pasamos bastante mal. Cristina, te ha pasado a ti y le ha pasado a Fátima. O había asustado del ambientador, que se echa un full free cada 20 o 30 minutos, o había asustado del ambientador. Y no sé si es porque ya venís sugestionada allí, o que os asusta un ambientador y no os asusta 432 metros de profundidad. O sea, eso me ha sorprendido, no sé, tú qué dices a eso. Sí, es curioso. Sí, es curioso, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas horas estuviste allí con Alberto? Salimos como a las 1, 1 y media, y el resto de compis a las 7 y algo. Hasta las 7, sin saber lo que estaba pasando allá abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Horrible. Horrible. Y cada vez que escuchábamos un ruido, lo que fuera una vaca, nos dábamos corriendo a la boca a ver si están... No, no son, no son ellos. Madre mía, qué mal rato tuviste que pasar. Porque cuando estás metido allí con ellos en el meollo, pues más o menos sabés lo que está pasando, ¿no? Pero allí es que no tenías ni idea. Y yo creo que vuestras familias de verdad sabían... Bueno, la tuya sí, porque tu familia está ahí, todo, todo, la familia de Jesús. Pero la vuestra, ¿sabías lo que estaba pasando? ¿Sabías dónde os metíais de verdad? No, ni idea. Es que no lo sabíamos ni nosotros, o sea... O sea, si vuestras familias saben dónde os metéis, ¿realmente os dejan salir del pueblo? No, me echan la llave de la casa y no me dejan salir. Qué va, qué va, no es cierto, qué va. ¿Cómo que no os va? ¿Cómo que qué va? No, no, no. ¿En serio? ¿Ponerlo vosotros? ¿Un pozo de 432 metros o 35 metros, de verdad? Sí, vamos, a mí los padres suelen, principalmente a las madres, los padres son un poco más de otra forma. Bueno, pero soy padre y soy peor. Digo, soy más miedoso. Pero las madres, es verdad, que me culpan principalmente a mí de esto. Ah, vale. Pero si esto es Jesús, este es Jesús, que nos echan para adelante, claro. ¿Para qué inventas nada? Tú dices, tú dile a tu padre que esto es cosa de Jesús, ¿no? Claro, claro, tú dile que es cosa de Jesús y ya está. O sea, no, pero bien, o sea, si no, si los padres no les dejaran, ya somos todos, ¿no? Me refiero que si tuvieran ese miedo, pues, que si el miedo lo llevaban, por supuesto que lo llevaban. Y estaban muy preocupados. Ese día, porque cuando ellos salen sí que había un teléfono fuera, entonces pues había cobertura, pudieron un poco hablar, ¿no? Tal, estamos fuera. Luego Cristian hizo un directo también a Facebook cuando él salió. Pero el día anterior, que estábamos todos completamente dentro, pues claro, salimos muy tarde, aproximadamente a las 8 de la tarde y ahí sí que estaban muy preocupados, porque si ya no habíamos ido a las 8 de la mañana, pasan 12 horas y nadie tiene noticias de nada, la verdad es que ahí estaban más acongojados que al día siguiente. ¿Y si hubiera pasado algo, quién rescata allí? Bueno, el procedimiento es el siguiente. Cuando vamos a entrar a una cueva de este tipo en Cantabria, ¿vale? O generalmente en zona de Picos de Europa y en toda esa zona del norte, que hay muchísima más afición a las pelios que aquí abajo en el sur, pues lo que tenemos que hacer es avisar al 112 y a un compañero, o varios, o quien sea. Pero espera, ¿avisar cómo coño lo avisa? ¿Si es dentro de la cueva de cobertura? Previamente, previamente. O sea, el día de antes... Ah, que antes avisa al 112 que vaya a hacer eso. Correcto. Y a un compañero, o varios, o los que sean, del Espelio Socorro Cántabro, que es un grupo especialista que se dedica prácticamente a eso. Mañana vamos a tal sima. ¿Tenemos previsto salir sobre tal hora? Sí, sí, sí. Si a las 10 de la noche no te he vuelto a escribir, no te he vuelto a mandar un WhatsApp... Algo pasa. Es que pasa algo, así que alertate. Y en todo momento hemos ido comunicando esto. Siempre trataba yo de dar, porque puede suceder cualquier imprevisto. Pues es verdad que el primer día, pues yo pensaba salir sobre las 5 de la tarde, ¿no? Salimos a las 8, pero yo le había dicho al compañero, si a las 10, 11 no hemos salido, preocúpate que no ha pasado cualquier cosa. Y activa el protocolo de emergencia. Ni siquiera estar en la boca del pozo, porque Cristina estaba en la boca del pozo y no tenía ni idea de lo que estaba pasando abajo, ¿no? Exacto, exacto. Solamente cumplir unos plazos, decir, oye, a tal hora está previsto que estemos arriba y si no estamos arriba es que estamos abajo, pues con cualquier cosa. Y allí lo más fácil es que allí si te caes, si se te suelta algo, el accidente no es que te rompa algo, el accidente ya es mortal. Es mortal, correcto. Es mortal, por desgracia. Bueno, pues yo ya he preguntado todo lo que tenía que preguntar. Si queréis decir algo vosotros de esta experiencia. Bueno. Algo, Cristina, lánzate. No sé, yo la verdad es que vengo muy impresionada por eso, aunque del primer día sobre todo, porque como comentaba el otro día, nuestro compañero Noé hablando, que depositamos toda la confianza que teníamos y más en Jesús, que es que yo bajaba sin revisar ni ocho ni nada y diciendo que Jesús lo tenía que montar, vamos, súper bien porque tienes que 435 metros y montándolo solamente una persona, que si yo ya llevaba miedo y presión, imagínate, Jesús, que eso yo lo pasé fatal. Y luego, pues, bueno, eso de ir la última y decir, como le tiré algo de barro, la GoPro que llevaba yo en la cabeza y diciendo, como se me cae, que es que lo mato. Yo tenía una presión en el cuerpo de decir, madre mía, y tampoco, no veía ni siquiera empezaba a contar ya las luces. Digo, si es que no cuento las 10 luces o las 9 luces, no los veo ni siquiera de lo abajo que están. Y fue impresionante, de verdad. Impresionante. Pues ya está, Jesús, ahora te metes en otro. Bueno, no sé cuál se va a ser el próximo reto, pero habrá que pensar algo, ¿no? Ya, ya saldrá cosillas, ya saldrá cosillas. Bueno, los que estéis escuchando esta entrevista en radio, bueno, ya la estáis escuchando y punto, ya os hacéis una idea, pero los que estáis viendo esto a través de la televisión, lo hemos adornado, gracias a nuestro compañero Noé, que lo ha hablado con vosotros para poner unas poquitas imágenes, lo ha adornado con imágenes de ese momento, así que mientras hemos estado hablando, seguramente que yo no la he visto todavía y hasta que no vea esta entrevista, luego la veré. Pero tampoco me hace mucha gracia, ¿eh? Eso, ya te digo yo. Un hijo mío está allí y... ¡Ay, cuando suba por la boca al pozo! Gracias, Jesús, Cristina, Fátima y me falta... Alberto, Cristian, José Ángel, María, Noé, Manuel, Antonio y nuestros dos compañeros que estaban aquí también organizando muchísimas cosas, Toni, el presidente y Antonio. Vale, hemos dicho siete y los tres que estáis aquí, ¿no? Diez. Diez. Gracias a los diez por haber sido tan valientes. Muchas gracias a vosotros, José Ángel. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.